En este vídeo tutorial te quiero enseñar a preparar un tónico capilar anticaída. Bienvenida o bienvenida a mi canal, mi nombre es Sara Sierra, soy doctora en química y profesora de cosmética natural. Si estás tu primera vez por aquí, quiero decirte que en este canal te vas a encontrar diferentes vídeos sobre diferentes temáticas de la cosmética natural. Vas a encontrar vídeos sobre cosmética facial, cosmética capilar, cuidado corporal, también vas a encontrar vídeos por supuesto de recetas, de tips, descripción de diferentes ingredientes, análisis de etiquetas, es decir, diferentes temáticas todas centradas en este mundo de la cosmética natural. Así que si te interesa, te animo a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones para ser de las primeras en enterarte cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. La receta de hoy también es muy sencilla y muy eficaz como muchas de las otras recetas que tienes en el canal. Vamos a preparar un tónico capilar anticaída. Y después de que veas cómo prepararlo, también te voy a dar diferentes opciones de uso de este preparado. Lo que vamos a hacer en realidad es un macerado, un macerado de dos plantas ayurvédicas. Vamos a utilizar polvo de bringaraj, que siempre me cuesta mucho decir este nombre, y también polvo ayurvédico de amla. No voy a entrar en las propiedades que tienen porque te las expliqué justo en el vídeo anterior. Te lo dejo por aquí arriba para que, si no lo has visto aún, puedas ir a él y consultar esas propiedades. Pero básicamente son plantas que nos van a ayudar a estimular el crecimiento capilar y a fortalecer el cabello. Vamos a preparar este macerado de estas dos plantas ayurvédicas en un aceite vegetal. Vamos a utilizar el aceite vegetal de coco fraccionado. ¿Por qué he elegido este aceite vegetal? Bueno, si te vas al vídeo de cómo preparar macerados, que también tengo un vídeo en el canal, también te lo dejo por aquí arriba, os cuento en qué aceites vegetales es más recomendable hacer los macerados de plantas. Uno de ellos es este, el de coco fraccionado. Además, he decidido seleccionar este aceite vegetal porque es un aceite vegetal que acondiciona el cabello. También es un aceite vegetal muy ligero, que se absorbe muy rápido y que no va a dejar sensación grasa. Esto nos va a permitir utilizar este tónico capilar sin posterior lavado o con posterior lavado, como lo prefiramos. Pero al ser un aceite tan ligero, no va a ser necesario, si no queremos, aclarar este tónico capilar. Además, al utilizar este aceite vegetal con tantas propiedades beneficiosas para el cabello, también vamos a poder utilizar este preparado no solo como tónico capilar, sino como un ingrediente más para prepararnos otros cosméticos del cuidado capilar, como pueden ser shampoos, acondicionadores, etc. Es decir, vamos a poder darle ese otro uso. Y también vamos a incluir en este tónico capilar aceite esencial de romero. El romero también es una planta que ayuda a fortificar el cabello. Por lo tanto, para este tónico anticaída viene genial. Y nada, estos son los cuatro ingredientes que necesitamos para preparar nuestro tónico capilar. Y ahora te dejo con el paso a paso. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta receta. Por aquí el polvo ayurvédico de bringar, el polvo ayurvédico de amla, aceite de coco fraccionado y aceite esencial de romero. Y, por supuesto, un bote donde vamos a hacer el macerado. Y ahora sí, vamos con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es pesar el aceite de coco fraccionado. Sobre el aceite de coco fraccionado vamos a añadir el aceite esencial. Comenzamos con el polvo de bringar. Removemos para que se integre bien. De esta forma vamos a facilitar que luego el macerado se realice de forma correcta. Y ahora vamos a añadir el amla. Ahora tenemos dos opciones. O bien envasarlo y utilizarlo así, que yo no te lo recomiendo mucho porque depende del tipo de envase que utilices se te puede obstruir. Ya ves que esto no se disuelve, o sea, las plantas no se disuelven, sino que se dispersan en el aceite vegetal. Por lo tanto, siempre vas a encontrar grumitos y vas a encontrar pozos. Y lo segundo que yo te recomiendo es que lo envases en un tarro de cristal y lo dejes macerando durante 20 o 30 días. Y una vez que pase este tiempo, lo que vamos a hacer es filtrarlo. Así que nada, yo lo que voy a hacer es eso. Voy a macerarlo y una vez que hayan pasado ese tiempo, lo filtraremos. Cerramos y vamos a esperar esos 25-30 días. Y bien, vamos a filtrarlo. Yo para filtrar voy a utilizar este embudo para que no se me salga y luego voy a utilizar esta bolsa, que son bolsas de la compra con un poro súper, súper fino. O también podéis filtrarlo con una tela de algodón de las que se utilizan para preparar las bebidas vegetales. Así que nada, vamos a preparar esto para filtrarlo. Y una vez que ya hemos filtrado la mayor parte del polvo, siempre va a quedar un poquito, ya lo podríamos utilizar. Así que lo podemos envasar y listo para usar. Y como veis, así queda nuestro tónico capilar. Queda muy ligero porque, como ya hemos visto, está hecho con aceite de coco fraccionado. Y lo que podéis hacer para utilizarlo es aplicar sobre el cuero cabelludo, dando un ligero masaje, dejarlo durante al menos media hora y después lavarnos el cabello para que no quede esa sensación grasa. Aunque muy probablemente no la sientas porque el aceite de coco fraccionado es súper ligero y se absorbe rápidamente. Pero bueno, la mejor opción es esa. Aplicarlo durante 30-45 minutos y después lavarnos el cabello. Y ahora sí, ya estaría todo. Y antes de irme, quiero decirte que, bueno, que próximamente voy a abrir las inscripciones para un curso de cosmética capilar sólida. Aún no está abierta, pero en la cajita de descripción tienes un enlace para inscribirte a la lista VIP. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto abra las inscripciones, tú por estar en esa lista vas a tener un descuento en la inscripción del curso. Así que, si te interesa, inscríbete porque así, en el momento que quieras comprarlo, vas a poder beneficiarte de este descuento. Y nada más, esto es todo lo que te quería contar hoy. Como siempre, recordarte que si aún no estás suscrito al canal, te suscribas porque eso me ayuda a mí mucho a difundir el canal y a llegar a más gente. Y que actives las notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, mil gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!